El lanzador pinareño Libán Moinello se recupera satisfactoriamente de una intervención quirúrgica en uno de sus brazos. Desde hace algunas semanas, el cerrador de los halcones de SoftBank trabaja en el estadio Capitán San Luis con el entrenador José Manuel Cortina. Hablé primero con los japoneses allá, les estaba comentando que aquí hay un entrenador que trabaja muy bien el tema de la recuperación y tenía el privilegio que era de aquí, de donde yo vivía, la provincia, que me hicieran un plan de recuperación allá. En el tiempo que estaba de un mes y después, cuando terminara ese mes, venía hacia aquí a trabajar con él, con el plan de trabajo que él me confesionó aquí. El profesor Cortina es una persona que tiene un buen sentido de humor, tiene un buen sentido de humor, entonces por la parte sabe mucho, sabe mucho, he aprendido muchas cosas. De hecho, los otros días ahora que hice un bullpen, vine sin gorra, entonces me dice, ponte la gorra, y yo le digo, ¿cuánto qué tiene que ver la gorra con eso? Me dijo, no, que la gorra, me dio una explicación que me convenció y me la puse, pero fue un buen entrenador. En el proceso de recuperación de Moinello, además de José Manuel Cortina, han participado varias personas. Aquí hay una serie, está el psicólogo, está los mantenimientos, los mantenimientos que han hecho de queche. Hay muchas personas, por genial, con el plan de las carreras. Sí, yo me he ido por buenos profesores y consejos que me han dado otros profesores que se han acercado a mí. Ya, el muchachito está bien ya, ya la recuperación la tiene bien, ya está, no está al 100%, pero por lo menos el 50% ya está al máximo. Es un profesional, en todo aspecto es un profesional, buen compañero, buen amigo, es una persona humilde. Yo creo que el caso de Moinello es un caso bien interesante. Es un atleta con muchas, pero muchas herramientas psicológicas, con una madurez, una profesionalidad increíble y que ha ido transitando poco a poco por todos los niveles que desde el punto de vista psicológico transita. Un atleta cuando tiene este tipo de operaciones, este tipo de lesiones, y yo creo que en el sentido general ha ido desarrollándose de manera positiva. Y yo creo que los elementos que ha ido integrando ya, gracias a la preparación del entrenador Cortina, yo creo que Moinello dentro de muy poco tiempo va a estar listo. Sobre los rumores de un posible cambio de rol en la rotación de Softbank, nos comenta que seguirá como relevista en el equipo. Sí, estaba, se puede decir que hablando con el equipo, ¿no? Pero ya llegamos a la conclusión de que no, de que este año voy a seguir relevando. Ya en un futuro, si volveréis para allá o el equipo me contrata, sí puede ser que vaya como abridor. Este año creo que no. Libán Moinello, antes de la lesión, lanzó en 27 juegos con Softbank, ganó 3, salvó 5 y logró 16 hold points. Además, en 27 entradas y dos tercios de labor, ponchó a 37 contrarios y su promedio de limpias quedó en 0,98. Desde Pinar del Río, Ernesto Amaya Esquivel, Canal Cubano de Noticias.